Flamantes oficiales de la Policía Local del 3 de Febrero, a sus familiares, a sus amigos, quiero saludarlos, agradecerles muy especialmente esta vocación de servicio, esta responsabilidad que asumen hoy de pertenecer a la primera generación de policías locales de la Provincia de Buenos Aires y del país. Ustedes a lo largo de estos meses recibieron una capacitación de 21 materias, ejercicios prácticos, teóricos y todo tipo de conocimiento para que sean una policía que ejerza su responsabilidad institucional con autoridad, no con autoritarismo, una policía de prevención, una policía de inclusión, una policía de pertenencia. Y yo en este marco también quiero felicitar a nuestro flamante candidato a gobernador, Aníbal Fernández, que juntos espero si el pueblo del país y la Provincia de Buenos Aires nos dan el respaldo para que la provincia, que de acuerdo a mi experiencia estos 8 años, tiene que acoplarse, tiene que complementarse con el gobierno federal para que las soluciones lleguen más rápido. Siento la verdad un gran orgullo por este voto de confianza, por este voto de esperanza y fundamentalmente para que podamos seguir cambiando, transformando junto a Hugo. Sabemos lo que hemos hecho, pero sabemos lo que falta. Y están todas las condiciones dadas para cumplirlo. Y uno de los temas que yo sé que a ustedes más les preocupaba era este, de la seguridad ciudadana. Tengan confianza, tengan fe, que las cosas en este camino van a andar cada vez mejor. Muchas gracias, muy buenos días. Y nuevamente a los 161 flamantes policías locales de 3 de febrero, muchas gracias. Y a sus compañeros, ya que vamos a completar 500, la fuerza local, realmente espero que pronto nos volvamos a encontrar. Muchas gracias. 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 Gracias.